Que te pasa que te veo muy tenso Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que estás muy fuerte Entramos a la disco en demonio al toque lo prendemos Nunca hago fila VIP y ya nos conocemos Me invito un trago estaba verde parecía veneno Digo no please yo solo fumo hot cheese y caramelo Tengo un combo de gatas que se prenden fuego y no paran Un toque ni la alarma dicen no se dispara Una noche muy cerca tenemos alta la vara Y como Fergie, shit shut up Le di pa' que fume de lo mío y se quedo sentao Los ojos rojos al fronteo apagao Le di un beso y lo deje plantao ¿O te creíste que me ves con quito? Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que estás muy fuerte Esto es cuerpo esto oscura 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 Me dice uh la la que voy a comerte baby uh la la que estás muy fuerte Esto es cuerpo esto oscura 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 Esto es cuerpo esto oscura